Ministros de Exteriores y de Finanzas de los países del Grupo de Lima exhortaron hoy al gobierno venezolano con un último llamado a suspender los comicios presidenciales del 20 de mayo, que tacharon de ilegítimos. Tras reunirse en Ciudad de México, el canciller del país, Luis Videgaray, leyó un comunicado conjunto en el que se expresa la posición del colectivo. En el mensaje de hoy no se habló directamente de desconocer los resultados electorales, aunque por el tono puede ser visto como un aviso claro al gobierno de Nicolás Maduro. Analizaron los posibles escenarios e identificaron una serie de acciones que podrían tomar de manera colectiva o individual después del 20 de mayo en el ámbito diplomático, económico, financiero y humanitario. En el mensaje a medios también participó la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, quien destacó la unidad que ha exhibido en la reunión de este lunes el Grupo de Lima. Estamos de acuerdo en que debemos hacer todo lo posible para restablecer la democracia, aliviar el sufrimiento inacceptable del pueblo venezolano. El pasado enero este grupo ya rechazó la contienda electoral, por lo que pese a la intencionalidad del mensaje, este fue visto por la oposición venezolana como carente de contundencia. El diputado opositor venezolano Williams Dávila lamentó la falta de fuerza del mensaje. Yo creo que la comunidad internacional tiene que ser más determinante en señalar que estamos viviendo una catástrofe económica, social, humanitaria, en una tiranía más que una dictadura. En los comicios venezolanos se medirán el presidente y aspirante a la reelección Nicolás Maduro, el opositor Henry Falcón, el expastor evangélico Javier Bertucci y el ingeniero Reinaldo Quijada.